Muy buenas gente, aquí estamos con un unboxing, hoy vamos a hacer 6 unboxings, o creo que es un 6 No, 7 unboxings en 1, pensaba que eran 6 pero eran 7 Pues nada, hoy vamos a enseñar un poquito las compras que hice, estaban baratitos, había 3x2 tal Pues me pillé unas cuantas cosas y os voy a enseñar rápidamente en este vídeo, vale Lo primero que me encontré, y es que bueno, estuve pensando en comprarlo, lo que pasa que estaba un poco caro para lo que era y tal Y lo encontramos, bueno, de segunda mano, por 6 euros, y es esto Vale, es la máscara de Spiderman, pero no solo es la máscara, sino que aquí abres y te viene la película en Blu-ray, en dos discos diferentes Están los dos discos y todo, ahí veis, ¿no? Los dos discos con extras, todo, o sea, muy guapo, o sea, la verdad que estaba muy bien Costaba 70 euros, no sé cuánto, 70, 80, y bueno, por 6 euros pues tengo el mismo contenido, ¿no? Vale, esa es la primera de todas, esta vamos a dejar un poco más para adelante porque es muy especial para mí Vale, vamos a coger estas dos Aquí tenemos dos entregas de Dragon Ball, ¿vale? El primero, bueno, me he pasado los dos, ¿vale? Eso, decir, lo primero ya me he pasado los dos Pero no los tenía en físico así, no tenía en físico Y entonces, bueno, el Ultimate Tenkaichi no me gustó mucho por la jugabilidad Por gráficos y historia y todas estas cosas están muy bien, las cinemáticas y tal Pero la jugabilidad no era nada buena, no acertaron, no sé por qué coño pensaron en hacer la jugabilidad así, ¿vale? Los que hayáis jugado ya sabéis a qué me refiero Y bueno, y este estaba bastante bien también, pero sí que había una plantilla de personajes muy corta O sea, no sé cuántos eran, pero eran muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos Entonces, bueno, la verdad que se quedó un poco ña Se quedó ahí colgado Bueno, aquí también tiene una libreta, mira, fijaros, la libreta Bastante gorda, ¿ya veis? Está guay ver un poquito libretas gorditas y no son de las gordas, ¿eh? Pero bueno, gráficamente fijaros cómo era O no se ve muy bien, no enfoca muy bien, pero está bastante bien este Pero joder, una pena la jugabilidad Un juego que me gustó muchísimo, muchísimo Lo subí al canal y para pasármelo Bueno, lo tengo en PC, lo tengo en Steam Lo que pasa que ya sabéis que lo digital, los buenos digitales Me gusta tenerlos en físico, por eso me los compro en físico Y la verdad que fue un juego de la leche Me lo pasé en un solo día y pico Lo grabé solo para el canal Y me acuerdo que después de grabar Todo, todo, todo la guía Toda la guía, el último minuto de juego El último minuto, ¿eh? Después de horas de grabación O sea, se me acabó el disco duro y el último minuto no grabó, tío Y tuve que pedirle a un youtuber, a otro youtuber Que me cediese el último minuto de cinemáticas O sea, justo el último minuto, ¿eh? Madre mía, y el esto es Dishonored Me acuerdo que lo alquilé En el game, lo alquilé Para grabarlo para el canal Y me acuerdo que el último capítulo, los últimos capítulos Estaba toda leche porque iban a cerrar el game A las 10 de la noche se iban a cerrar Y a toda leche, y llegué a las 10 menos 5 Y llegué al game y pude entregarlo Si queréis verlo, ahí está en el canal Ya veréis a qué leche estoy jugando para pasármelo La verdad que es un poco triste Que un juego así me lo haya pasado tan rápido, ¿no? Pero bueno, aquí tengo otra vez la oportunidad Y también tengo un Steam en el juego Así que tengo la oportunidad de volver a jugarlo Otro que solo he jugado la... El primer episodio, ¿vale? De la primera temporada Es The Walking Dead Si no me equivoco, en el plus van a dar la segunda temporada Completa, con lo que la primera temporada Más el DLC de 400 días Pues la tengo aquí Me gusta mucho esta clase de juegos Y el primer episodio de la primera temporada Me gustó muchísimo Pero muchísimo, muchísimo Con lo que supongo que tiene un 95 en Metacritic Con lo que supongo que sea un juego bastante, bastante bueno Entonces, bueno, ya tengo las dos temporadas ahí ¿Vale? Y por último En una colección Los últimos dos juegos Y es un juego que tenía muchas ganas de jugar Y no lo había comprado Porque estaba un poquito carillo Pues de segunda mano lo he encontrado Bastante precio económico Y es Darksiders Collection El 1 y el 2 Todo el mundo Dice que es como Zelda O sea, que tiene mazmorras Tiene jefes, no sé qué Y ya sabéis que Zelda es mi Mi juego Mi saga, ¿no? Es Zelda Y... Y la verdad que, joder Siempre he escuchado como Zelda Como Zelda Y digo Es que tengo que jugarlo O sea, ya Lo tengo que jugar Entonces, bueno Trae aquí los dos Darksiders Ya sé que ha salido el Darksiders 2 Remasterizado para Play 4 Pero bueno, es que me da igual Yo quiero jugar a los dos Con lo que me viene perfecto esto Entonces tenemos aquí el Darksiders 1 ¿Vale? Muy bonito Y el 2 Bueno Recalcar que todo lo que he comprado Está en perfecto estado Las cajas están como nuevas Fijaros Están... Es que no tienen ni un rayajo Ni tienen nada Están como nuevas Yo siempre cojo los de segunda mano Los que están como nuevos No solo miro el precio Sino que estén impecables ¿Vale? Y estos, la verdad Que están impecables Espero que os haya gustado Este unboxing La verdad que muchos, muchos juegos Alguna película Blu-ray Y nada Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!